¡Bully Boy! ¡Adelante con nuestro plan! Sí, mi Lord. ¡Escuchadme todos! Debo averiguar dónde se encuentra Ona. Es un peligro y una amenaza para todos vosotros. Para protegeros debemos destruirla. Con tal de encontrarla mataré a todos los que haga falta. Bien. ¿Quién puede informarme? ¿Quién sabe algo? ¡A ver! ¿Quién? ¿Quién? ¡Esa mujer! Ella sabe de brujería. Estoy seguro. Prendedla. No, por favor. ¡Ponedla sobre la rueda! ¡No! ¡No! ¡Por favor, mi Lord! ¡Vamos! ¡Túmbadla! ¡No sé nada! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rápido, vamos! ¡Vamos, atadla! Yo no sé nada, mi Lord. ¡Yo no soy bruja! Muy bien. ¿Dónde está Ona? Yo no sé nada de Ona. Por favor. Tú sabes dónde se oculta Ona. Dímelo, ¿dónde está? No, mi Lord. ¡No! No perdáis el tiempo, mi Lord. ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Socorro! 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 ¡Socorro!